Bueno y seguimos en el Auditorio Nacional, gracias a mi querida Mari Carmen, el cantautor Jorge Drexler, el uruguayo ganador de 14 Grammys latinos y un Oscar debutará con lleno total este 16 de febrero, es decir el día de mañana, considerado la figura emblemática del rock, pop y rock en español, presentará su multipremiado álbum Tinta y Tiempo. La gira promocional de este reciente material discográfico llegará por primera vez en un concierto en el Auditorio Nacional, que le ha expresado que debutar en este lugar en el Coloso de Reforma es todo un reto, este concierto marca también lo que es su regreso a México luego de su presentación en la Ciudad de México en el 2019 y será su primera vez en un recinto con un aforo tan numeroso como el escenario capitalino. El año 16 de febrero llega Jorge Drexler, decíamos 16 es el día de mañana, por cierto, lo decíamos muy lejano pero ya es mañana, al Auditorio Nacional con esta gira latinoamericana. Nosotros regresamos con más información precisamente del Auditorio Nacional.